Cicerone es una presentación de Ramalir. Todo para el instalador Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Y continuamos con más Cicerone disfrutando de esta hermosa capital como lo es Amsterdam. Realmente es una ciudad bellísima desde su arquitectura hasta toda la gran propuesta que tiene en sí mismo como ciudad. Sí, definitivamente para quienes venimos del sur, llegar aquí, vivir esta experiencia entre canales, un proceso histórico y cultural que se ve tangible 400 años, te diría yo, en cada estructura de construcción vigente. Es bien interesante cómo de alguna manera los edificios se van moviendo producto justamente de ese movimiento de agua que tiene la propia ciudad. Es como bien interesante, más allá de que tiene una noche muy particular. Así es, una de las mejores noches de Europa. Así que ahora vamos a la segunda parte de este informe. Frente a nosotros está la estación central y frente a la estación central, cruzando los puentes, toda la zona antigua. La zona antigua que está conectada y vinculada con lo que se conoce como el Barrio Rojo, que es el barrio de la muralla en realidad, pero mundialmente conocido por su actividad liberal básicamente nocturna, pero lo cierto es que también muchos de estos lugares funcionan durante el día. Si bien esta es una zona subida de tono, podríamos decirle, cada día es más turística, cada vez hay más gente, cada vez hay más curioso, como la mayoría de nuestro grupo que estaba recorriendo el lugar y no tuvimos ningún problema, todo lo contrario. Sí, la visita nocturna, obviamente, todo el mundo, mucha gente la quiere hacer porque obviamente no son cosas que se ven en otros países de Europa y ni en otros países del mundo. Es una forma muy particular. La idea del Estado holandés era controlarlo, por lo menos intentar, digamos, limitar los abusos y situaciones feas en el mundo de la prostitución. Y han entonces aplicado un sistema con sus normas, lo de las vitrinas, que las chicas no pueden salir a la calle, en fin, y que lo hace un poco, digamos, bueno, algo bastante particular, atípico, que desde luego combina con el resto que se puede, porque yo digo siempre, no solamente el tema de las chicas ni de los coffee shops, también es el barrio antiguo, una parte del barrio antiguo de Amsterdam que especialmente de noche es muy lindo, muy atractivo, por los puentes iluminados, los canales, algunos edificios como la iglesia antigua, una puerta medieval que conservan, que los mismos habitantes de Amsterdam no llaman el barrio rojo. Ellos siempre lo llamaron The Wall, que significa la muralla. Ustedes ven, es un barrio tremendamente turístico, es bastante liberal, es como muy extraño, ustedes pueden ver imágenes, muy movido, pero definitivamente no es agresivo, digamos. Puede ser un poquito invasivo de repente, desde el punto de vista de que la gente está un poco alegre, toma de más y también consume de más, por supuesto. La diversidad de centros nocturnos y lugares a donde se puede acceder para observar todo tipo de propuestas de sexo, pulula a lo largo de todo el barrio. La mayoría de los visitantes que llegan al barrio son turistas y turistas interesados en conocer el lugar, en curiosear un poco lo que estamos haciendo nosotros. Aquí ustedes también pueden observar que hay una multiplicidad de sexo, hay restaurantes, hay hoteles, hay caféshop, en donde también se puede adquirir productos derivados de la marihuana o alucinógenos. Es mucha la gente que viene aquí justamente atraída por esta propuesta. Propuesta que todos piensan que es legal y que en realidad no lo es. Sin embargo, la tolerancia que tienen los lugareños y la ciudad en su conjunto hacia el consumo de alucinógenos es realmente importante, por ende el movimiento es como si fuera de total libertad. Zampit en Clearwater, 56 kilómetros de arenas blancas, aguas cristalinas y mil formas de vivir tus mejores vacaciones. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com